¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! Gracias, Señor. ¡Amén! Todos digan amén, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Saludos a todos los presentes, los oyentes de la radio, con la paz del Señor Jesús. ¡Amén! Ya estamos de retorno desde las aguas de cumplir el bautismo. Como dice nuestro Señor Jesurrito, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Es lo que hacemos acá, discípulos. Por eso acá cuando se bautiza, usted es un discípulo más del Señor Jesurrito. Usted puede hacer lo que Jesucristo hizo y muchas cosas más todavía. Porque eso dice el Señor Jesús, que nosotros podemos hacer muchas cosas mayores que Él. Porque si ya va a ser discípulo. ¡Gloria al Señor! Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautizo que hemos realizado hoy día en las aguas, en un río que estaba muy buena, las aguas ahí para bautizar. Se han bautizado cientos de personas, gloria al Señor. Lamentablemente, 20 personas no se bautizaron por diferentes motivos. Unos, porque cayeron por tierra acá. No estaban liberados. De repente no hagan así tipo el culto de doctrina. Y el bautizo, Dios lo prueba, pues. Si puede bautizarse o no. Cayeron varios por tierra. Sobre todo mujeres. En el río, varios no se han bautizado. Hermanos, porque estaba su cabello largo. Y acá no se permite eso. Otros no se han afeitado. Nada, venido así como se levantó. No, está mal, pero usted está viniendo a presentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Otro, porque tenían este bigote. Acá no se utiliza bigote. Ya ese es el mundo. Otro, porque tenía una barba aquí de esa de que se deja crecer. Tampoco. Tenga cuidado con esa barbita ya. Esa barba, usted se deja crecer. El día lo va a salir gritando por su boca. Porque esa es la obra del diablo. El mundo lo hace. Por eso está yendo el mundo de demonios. Porque hace cosas que no debe hacer. ¿Quién vive? Pero aquí hemos venido para cambiar. Para nacer de nuevo. Y para vivir conforme a la voluntad de Dios. En santificación. Santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, por eso, veinte, veinte y doce embotizados, lamentablemente. Veinte y doce embotizados. De diferentes lugares. Flora, Señor, dice que uno de Lima venía también con ropa jean. Acá no se utiliza ropa jean. Ni camisa, ni pantalón, ni casaca, ni nada. Ni zapatillas. Nada del mundo. Nos vestimos como pueblo santo de Dios. ¿Ya? Con ropa normal, pues. No, acá no estamos de moda. Esa ropa es de ropa de moda del mundo. Y nosotros no tenemos que tener nada del mundo. Porque hemos muerto. Hemos muerto al pecado para nacer de nuevo y vivir con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre. Pero ya estamos de nuevo aquí. Creo que ya llegaron todos los carros, ¿no? Bueno, llegaron todos los carros todavía. Todo está. Entonces ya estamos completos. Ahí está la mesa para los que van a pasarse la primera vez. Vamos a abrir vuestras vidas en San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dos versículos, nos vamos a leer. Aleluya, y a su nombre. Yo quiero más y más que Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de Él. Amén. Antes de comenzar a predicar la palabra de Dios, quiero mencionar acá un nombre de un DNI que lo ha encontrado en el carro que venía del bautizo. Debe estar aquí. Su DNI lo encontraron en el carro, dicen. Digna, justamante, cortés. Ahí, en una bolsita, lo han encontrado las hermanas que han ido y lo han traído. Está ahí en la librería. Si usted tiene ese DNI, ahí la librería está allá. El DNI es de Digna, Bustamante Cortés. Está ahí, ¿no? Para que se lo vayan a traer una colaboradora. Levanten la mano si está ahí, si no está ahí, ¿cómo le van a traer? Digna. ¿Es usted? Sí, ahí es la librería. Ya, vamos ahora a la palabra de Dios. Ahí es la librería, llévala, llévala. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice así. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Diciendo, el Reino se ha acercado y el Reino de Dios... El tiempo se ha acercado y el Reino de Dios se ha acercado y el Reino de Dios se ha acercado a arrepentirse y creer en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor. Bendice, Señor, un juguete siervo, Señor, para hablar palabra tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Reprendo los demonios a espíritu de confusión. Salga, demonios. Salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Toma el asiento. Siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la Casa de Dios. Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria al Señor. Ya estamos de regreso de las aguas del río. Ven. Se bautizaron muchísimos hermanos y hermanas en el río en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven. Gloria al Señor. Un glorioso bautismo. Dice la palabra de Dios, Jesús principia su ministerio. Cuando lo principió, hace dos mil años, cuando estaba en el pueblo de Israel. Ahí comienza el suministerio. Ahí comienza a predicar la salvación del mundo. Ahí comienza a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Y eso era algo nuevo para los judíos. Ahora, Señor, para nosotros también es nuevo. Toda la palabra de Dios para nosotros es nueva. Para los judíos, era lo que hace Jesucristo, era nuevo. Ellos tenían la ley y conocían la ley. ¿Y quién es el autor de la ley? Jesucristo. Porque Él es Dios. Él es el que inspiró a los hombres santos para que escriban la ley. ¿Está escuchando? Y ahí entonces, Señor, vino a los judíos, pero los judíos no le obedecieron. No lo recibieron. ¿A quién es Juan? Pues si acaso no hay un solo Juan. Hay varios Juanes. Usted la vida, medítela. Medítela la palabra de Dios. Hay Juan Bautista. De él está hablando. Hay Juan, el apóstol. De él no está hablando. Hay Juan, que también se llama Marcos. Tampoco está hablando de él. Había varios Juanes. Ya, aquí está hablando de Juan el Bautista. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. gloria al Señor. ¿Quién vive? ¡Viva! ¿Por qué fue encarcelado, Juan? Por malhechor, robó, mató. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Fue encarcelado por predicar la palabra de Dios, por decirle al adúltero, el rey adúltero, no te es lícito meterte con la mujer de tu hermano. Él estaba viviéndose con la mujer de su hermano, cometiendo adulterio. El rey Herodes. Y a Herodes no le gustó que le amoneste. La Biblia dice, reprende al impío y te aborrecerá. El impío, si tiene poder, te va a meter preso. ¿Qué es el impío? Entonces, Juan amonestó al impío, lo metió preso. Reprende al sabio y te amará. Hay dos tipos de personas, sabio e impío. El sabio va a recibir la palabra y se va a corregir. El impío, no. No quiere que le hables nada de esas cosas porque así está contento con su pecado. Juan Bautista le dijo, no es lícito que tú te vivas con la mujer de tu hermano. Estaba cometiendo adulterio con la mujer de su hermano carnal. Ni a su hermano lo respetaba, ni a su mujer tampoco. ¿Quién vive? ¡Ni, tú! Aleluya. Pero todo eso era para que se cumpla la escritura. ¿Qué dice la escritura? Que Elías iba a venir. ¿Ya? Y Elías es Juan el Bautista. Él vino, no lo conocieron, solamente que vino con otro nombre, pero es el vivo Elías que iba a venir a preparar el camino del Señor. ¿Quién vive? Elías. Elías no conoció muerte, él fue arrebatado al cielo. Hace, desde la época del Señor Jesucristo, unos 700 años. Él ha vivido en el cielo. Por eso que Juan Bautista, que ese día conocía a Jesucristo. ¿Por qué lo ha visto en el cielo? ¿Ya? Y cuando ya está en la tierra, él lo conoce. Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán y venían los judíos a bautizarse para perdón de pecados, para purificación. Y Juan Bautista predicaba y le decía que se arrepientan. Gloria a su Señor. Y que detrás de él venía alguien que él no era digno ni aún de desatar la hebilla de su sandalia. Gloria a su Señor. ¿Quién es el que venía atrás de él? Jesucristo. Elías era el más grande profeta que había en esos tiempos. Los profetas hacían 400 años que no había. El último profeta que está en la ley se llama Malaquías. Y Malaquías habla de Elías también. Que va a venir a preparar el camino del Señor. Y ahí para adelante ya no vieron profetas hasta que apareció el profeta Juan Bautista. ¿Quién vive? Y entonces, gloria al Señor, Juan Bautista decía, el que viene atrás de mí, yo no soy digno ni aún de desatar la hebilla de su calzado. Y cuando Juan Bautista estaba bautizando y diciendole a la gente que se arrepienta porque para eso el bautizo, para decirle a la gente que se arrepienta porque deje de hacer lo malo. Que el que robaba ya no robe, el que adulteraba ya no adultera, el que fornica ya no jarnica, el que miente ya no mienta. Dona Señor, aleluya, el estafador que ya no estafia a nadie. Dona Señor. Entonces, eso es lo que hablaba Juan Bautista. Y aparece Jesucristo ahí. Aparece, igualito que un judío. Como si estuviera acá, igualito que los que estamos acá. Se apareció y Juan Bautista dijo, he allí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Toda persona que viene a Jesucristo, Cristo lo perdona para que tenga opción de vida eterna. Ya su nombre. Y ahí el Señor le dice, bautízame. Juan le dice, yo te voy a bautizar a ti. Porque Juan sabía quién era. Porque Juan es Elías y Elías habían sido llevados vivos para arriba. En un carro, como un remolino, se lo llevó. Y Elías lo conocían. Ya le dice, bautízame. Yo te voy a bautizar a ti. Tú más bien bautízame a mí, le dijo Juan. Jesucristo le dijo, deja para que así se cumpla la justicia de Dios. Y entonces Juan Bautista lo bautizó. ¿Quién vive? Y cuando salió del río, Jesús vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Lo mismo ha pasado con usted que se bautizó. Por eso tenía que bautizarse correctamente. Si no, ¿qué Espíritu va a venir a posarse sobre usted? Se bautiza un pecador mojado y sale de las aguas otro pecador. Se bautiza un pecador seco y sale de las aguas un pecador mojado. No haciendo eso. Tiene que ser una persona limpia de pecado. Para eso le prepara. Acá hemos preparado tres meses para que usted se bautice. al menos más o menos preparado para que usted entre en la vida eterna. ¿Quién vive? ¡El Espíritu Santo! Jesucristo él nunca tuvo pecado. Pero dijo deja que se haga así para que se cumpla la justicia de Dios. Y lo bautizó. Y vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús en forma de paloma. Y se vino una voz del cielo que le dijo Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién vive? Usted escúchale a Jesucristo. No escucha cualquier otra cosa. Y no se dejen porque ahora hay más engañadores más mentirosos que dicen Dios me ha arrebatado que dicen me he muerto tres horas y estaba en el infierno y en el cielo. Mentira del Día 1. ¿Ya? ¿Qué me ven? ¿Ya? ¿Para qué va a hacer Dios eso? El que se murió se murió. ¿Ya? Que Dios resucite. Sí. Esa persona se resucita y a veces ni se acuerda nada de lo que pasó. Y Dios lo resucita para darle la oportunidad a que se arrepienta y su alma se salve. ¿Ya es su nombre? ¿Ya es su nombre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. ¿Y sabe en quien tiene complacencia Dios? Los que guardamos su palabra. Romanos 14 23 el Señor Jesús dice el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. En San Juan 14 23 si guardas mi palabra si no la guardas no eres ni discípulo ni nada. Jesús dice si me amáis guarda mis mandamientos. San Juan 14 15 le dice a sus discípulos si me amáis guarda mis mandamientos. Si no guardas tus mandamientos estás demostrando que usted no ama a Dios. Lo ama de boca para afuera pero sus hechos son otros ya su nombre. El que ama lo ama de verdad. Aparece su hijo Jesucristo para perdurar el pecado y pueda amar a Dios pero de verdad y a su nombre. El que me ama dice San Juan 14 23 mi Padre le amará así como le llamó al Señor Jesús este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Así también lo dice a nosotros cuando guardamos su palabra para eso hay que leerla no leemos su palabra como la vamos a guardar si usted no sabe ni lo que es la palabra Dios. Usted tiene que comenzar a leer la Biblia si es posible leas la Biblia procure leerla toda la Biblia y medítela la palabra Dios es para meditarla José a ver abra su vida José 18 que dice a ver usted que se bautizó eso es lo que tiene que hacer si usted no hace eso no vivo que nada el diablo te va a acusar porque el diablo el diablo te acusa con la palabra por si acaso el diablo conoce la palabra aleluya que bebe a Jesucristo lo tentó con la palabra de Dios pero Jesús no vino para hacerle caso al diablo así sea la palabra de Dios al diablo no se le hace caso está escuchando aprenda eso porque el diablo te puede sacar un versículo si pero Dios no me ha mandado que le haga caso al diablo sino que le haga caso a el Jesucristo no le hizo caso al diablo le hizo caso a Jesucristo al padre le dijo escrito está solamente no tentarás al Señor tu Dios cuando se le presenta el diablo y le saque un versículo bíblico y le diga hable de eso usted conteste el escrito está Satanás no tentarás al Señor tu Dios y a su nombre y por qué va a decir así porque está mintiéndole al diablo o queriéndole gallar porque Dios está con usted y si usted se deja tentar está dejando tentar a Dios y Dios se aparta simplemente esto no sirve para nada el diablo lo tienta y yo estoy en él y él le da lugar al diablo no se le acepta nada David que era el hombre que agradaba a Dios cojó en su corazón por aceptar algo del diablo que le puso acá en su mente le vino un castigo terrible ahora Señor la Biblia dice que Satanás incitó a David para que mande a contar al pueblo contar no es malo lo malo es obedecerle al diablo ya por eso el diablo te puede incitar a que hagas algo que esté en la Biblia y Dios no quiere que usted le haga caso al diablo que usted le haga caso solamente a Dios te ha escuchado el diablo te va a tentar aleluya usted no quiere juntarse con un falso profeta porque la Biblia dice no no unáis en yugo desigual no tengas comunión con los que no tienen la doctrina de Cristo el diablo te va a tentar de repente te va a decir que le des posada usted sabe que Dios trae y dice no le da posada como no le pasa le va a decir como dices que eres hijo de Dios o hija de Dios y no me das posada y te va a sacar el versículo de la Biblia aleluya es el diablo no te doy posada porque la Biblia a veces que el que no trae la doctrina de Cristo no lo reciba en casa ni le diga bienvenido y listo para que sepan lo cristiano que soy porque soy cristiano si no fuera cristiano te haría caso pero como soy cristiano trato de guardar la palabra yo no te hago caso vete por donde has venido y apartate de mis atadas que viva el diablo te va a tentar ya usted no le haga caso así de de sencillo ahora Señor aquí la palabra de Dios mientras que Juan fue encarcelado vino Jesús vino Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios comienza Jesús a predicar el evangelio el evangelio es lo que salva diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentido sin creer en el evangelio que tiempo se cumplió el tiempo del fin del mundo Jesús vino para advertirle al mundo que va a ser destruido que lamentablemente va a terminar esto que esta tierra va a ser convertida en lago de fuego eso aprende y perique a otros ya esta tierra va a ser convertida en el lago de fuego porque por tanto pecado por tanta sangre que ha recibido por esos motivos que Dios va a mandar fuego del cielo esta tierra se va a convertir en una mazamorra el infierno está en el centro de la tierra ahorita el infierno está en el centro de la tierra pero ya en el tiempo final el día del juicio la tierra va a estar convertida en un lago de fuego y ya sufre y allí irá el primero que va a ir Satanás y sus demonios y también todo el que no obedeció la palabra de Dios para salvarse que vive o se va a la vida eterna o se queda en la tierra para siempre pero la tierra va a ser convertida en el lago de fuego así está escrito y así va a ser ahora Dios tiene una nueva tierra y un nuevo cielo para los que creen en el Señor Jesucristo que vive Jesucristo diciendo el tiempo se cumplirio y el reino de Dios se ha acercado arrepentirse y creer en el Evangelio y a su nombre Jesucristo y por qué fue este preso Pablo Bautista primero por reprender el pecado ya después porque tenía que suceder eso para qué para que le corten el cuello Dios ya sabía que le iban a cortar el cuello y por qué le iban a cortar el cuello porque Elías había cortado el cuello de los falsos profetas y la mujer y la mujer de acá adultera ella quiso adulterar a varios profetas de Jehová pero el Señor cuando se enteró que Elías había cortado el cuello su esposo le dijo Elías ha hecho esto 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 y mandó a degollar a los profetas de Ebaal y eran como 850 aleluya y que y Jezabel dijo mañana a esta hora la cabeza de Elías estará igual a de los profetas quien lo dijo una adultera quien dio la orden para que el rey decapite a Juan Bautista una adultera la adultera esposa de su hermano que estaba en una fiesta en un cumpleaños celebrando la habían metido preso pero por ahí llegó la fecha de su cumpleaños de Herodes estaban festejando el cumpleaños y la hija de la adultera comenzó a danzar y al rey le encantó la danza de la de la joven y la llama y le dice pídeme lo que tú quieres aunque sea la mitad del reinado yo te lo voy a dar ahora sí que me ven y la muchacha se van de su mamá y le dicen dime qué cosa le puedo pedir entonces la adultera le dice pídele la cabeza de Juan Bautista en un plato ahora sí y quién está ahí la adultera qué se está cumpliendo la palabra de Dios la adultera dijo mañana la cabeza de Elías esté igual que la de los profetas decapitado y la mujer dice pidele la cabeza de Juan Bautista en un plato y como era promesa del rey tomó decapitar y le trajo la cabeza y así terminó Juan Bautista porque Juan Bautista se perturbó ya él estaba haciendo lo bueno estaba haciendo la obra de Dios ahora Señor y después que lo bautiza el Señor Jesús cae preso ahí es donde cae preso aleluya entonces él se preocupa y él piensa posiblemente que ha sido engañado por alguien nosotros también pensamos igual y te hagan cuidado que podemos ser engañados y Juan Bautista era uno de ellos que había pensaba que había sido sorprendido que había bautizado a otro que no era y cuando está preso y como Jesucristo no iba no vaya a creer que Jesucristo fue corriendo a sacarlo a mi discípulo no las cosas de Dios no es así así que cuando el Pastor Córdoba lo mata a preso usted no se vaya corriendo a ver al Pastor Córdoba no véngase corriendo a la Casa de Dios doblar su rodilla a buscar al que lo puede liberar al Pastor Córdoba se llama Dios la ama a mi yo te voy a responder ese Señor eso haga eso hace la iglesia la iglesia no se vaya oriqueando llevándole frutas al preso no 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 Jesús no hizo eso ya Jesús escuchó que estaba preso que siguió predicando como dice por ahí ni la tos le dio ya su nombre ¿por qué? miren Jesús sabía que eso iba a acontecer porque Él es Dios Él ha determinado eso entonces si Jesús cuando lo mete en preso se va a visitarlo se va a decirle pobrecito ¿cómo has quedado preso? viene a caer en hipocresía porque Él ya sabía pues entonces Jesús simplemente se queda tranquilo ni se preocupa en nada porque eso hace uno que esté la verdad yo sé lo que le va a pasar después voy para que la gente me vea que voy a visitar al preso no nada ahora Señor Jesús no hizo eso ¿ya? y como Jesús no hizo eso y Juan Bautista sabía que lo había bautizado y Él humanamente esperaba que lo vaya a visitar o que lo saque porque sabía que Juan Bautista lo podía sacar lo que no sabía Juan Bautista es que Él era el Elías que iba a venir y que Elías cortó de saber que cortó el cuello y se sabía lo que no sabía que a Él también le iban a cortar porque el Elías ya su nombre el que espada mata la espada muere está determinada en la Biblia así sea quien sea no vaya a creer que porque es profeta que es el hombre increíble las cosas de Dios no hay increíbles por ese caso ¿ya? ni su propio Hijo fue increíble Dios lo envió por el Señor en sacrificio por los pecadores mire que regalo de Dios que bendición que viva a su nombre entonces Juan Bautista se turbó cualquiera y manda a dos de sus discípulos diciendo anda dile al Señor si es el que el que debe venir o esperamos a otro y ellos fueron y le dijeron al Señor Jesús cuando estaba predicando gloria al Señor a ver ahora su Biblia San San ¿qué? Aleluya ¿quién vive? abra su Biblia en el Evangelio San Mateo capítulo 11 ahora del capítulo 11 para que usted entienda lo que estamos hablando gloria al Señor porque hay que hablar con la Biblia la Biblia dice el que hable hable conforme las palabras de Dios que están escritas y a su nombre dice la palabra de Dios en el capítulo 11 versículo gloria al Señor uno adelante abra su Biblia y lea su Biblia que le va a gustar ya es que no se bautizaron si hubiera leído la Biblia se hubiera bautizado no lee la Biblia viene a bautizarse como si fuera una cosa cualquiera no está presentándose al Rey de Reyes el Señor de señores y hay que venir bien aseado bien afeitado aleluya no con ropa mundana sino con ropa de fiesta porque estamos de fiesta con Jesús aleluya y a su nombre ya encontró dicen los mensajeros de Juan el Bautista aquí está preso ya con Bautista cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos gloria al Señor al oír Juan en la cárcel al oír Juan ¿a dónde? en la cárcel ¿por qué estaba en la cárcel? ¿por qué estaba en la cárcel? por reprender el pecado el pecado se arrepende así te corta en el cuello ¿ya? ¿quiere galardón grande del cielo? haga obra grande aquí en la tierra gloria al Señor al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos ahí está lo que le dijo versículo 3 para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿por qué hace esa pregunta? ¿por qué él está preso y Jesús no lo va a ver? ¿y por qué no lo va a ver? porque Jesús sabe que ahí le va a cortar el cuello ¿para qué lo va a ir a ver? para decirle no te preocupes ya vas a salir mañana pasado le vas a estar mintiendo y el hombre de Dios no es mentiroso ¿ya? usted también no mienta nada ¿quién vive? simplemente Jesús siguió predicando el evangelio a lo que el Padre le había enviado no tenía nada que ver con Juan Bautista que su mejor amigo que lo bautizó y que no sé qué nada me bautizaste porque así está escrito que me vas a bautizar y Dios te va a dar tu galardón un día y a su nombre porque aunque te corten el cuello si usted soporta va a estar en la vida eterna recibiendo un gran galardón eso lo espera Juan Bautista gloria al Señor pero a veces dudamos Juan Bautista dudó gloria al Señor le manda a preguntar ¿eres tú? aleluya el que había de venir o esperamos a otro mire la pregunta ¿por qué? estoy preso después que lo bautizó de repente es un castigo por haber bautizado a otro de repente me he equivocado he visto mal arriba y he visto mal acá también la tierra por eso le pregunta letra duda letra duda ¿quién me va a...? versículo 5 no versículo 4 respondiendo Jesús les dijo ¿a quién le dijo? a los dos enviados de Juan Bautista que habían ido a la cárcel han visitado y los había enviado ahora Señor ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veís ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y las que veís aquí usted oye la palabra Dios y también ve cosas o no ya él comienza a predicar el evangelio él comienza a echar fuera demonios a arrepender de enfermedades y los ciegos veían los cojos caminaban los mudos hablaban y resucitaban muertos anda y dile esto no le dice anda y dile que yo hago esto no él demostró allí ahí lo demostró que me anda dile eso ya ahora Señor los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y viene a mi interés aquel que no haya tropiezo en mi a veces hayamos tropiezo en el Señor Jesús por ejemplo estos 20 ellos quieren bautizar ellos quieren ser salvos pero hallaron tropiezo ojalá que Dios le dé la oportunidad de otro bautizo se bautice verdaderamente como cristiano que vive porque se bautizan así porque no conocen a Dios usted conozca a Dios conozca a Dios entonces ya no va a tener problema ni con el pastor ni con nada usted no conoce a Dios la palabra de Dios te va a caer como palo porque aquí predicamos lo que la Biblia dice abra su Biblia lo que dice Juan Juan no quien lo está diciendo Juan en 1 Corintios capítulo 15 quien vive a su nombre primera que Corintios 15 33 y 34 gloria al Señor en todo versículo se lo voy a leer para que usted se cuide y cuide su lengua ya en la lengua está el poder de la muerte y el poder de la vida aleluya quien vive ya encontrado dice así ahora Señor 33 y 34 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres que nos enseñan que no debemos de estar hablando con el mundano nada ni con un cristiano por último porque porque hay cristianos corrompidos acá tenemos acá tenemos un abogado pero abogado y no pasa ceda porque no es digno de pasar ceda no conoce a Dios nada 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 y me pedía que lo bautice y me pedía que lo bautice yo no lo bautizaba porque tenía un bigote y yo no asesino de personas y yo tampoco asesino de personas que sea abogado que sea el trícepe de Gales lo que sea igualito vas a llevar para la finca acá no hacemos asesino de personas nada acá el que se humilla a Dios y se aparta el pecado y guarda su lengua y se bautiza este abogado se lleva a bautizar porque se cortó el bigote como ya no había pecado bueno quiere bautizar bautízate y yo le decía no te bautices te va a ir mal no te bautices tú me dices que soy tu hermano y ya soy tu hermano quiero seguir siendo tu hermano pero no te bautices porque si te bautizas te va a ir mal porque yo no te voy a permitir que entres así sin conocer a Dios ya y se bautizó ya se bautizó y siempre que iba a la iglesia a visitar acá venía a comer atrás se sienta aleluya nunca lo he visto aquí doblando rodillas humillándose a Dios porque no es verdadero bautisteando él quería bautizarse no sé por qué y se bautizó y después me entero que está hablando mal del pastor está hablando mal de mi casa y cuando él me dijo que yo soy su hermano mayor aleluya que vive aleluya imagínese está mal para que se bautizó no se bautizó no hay problema yo no le digo nada pero como se ha bautizado tengo que meterle palo y le sigo metiendo si es de Dios va a resistir si no es de Dios la palabra lo va a sacar ya o eres de Dios o no eres de Dios que sea mi mejor amigo que sea mi mejor amigo si si es mi amigo a veces me lleva chancho al palo a mi casa aleluya usted no me traiga chancho al palo ni nada primeramente guárdela para Dios ese es el mejor regalo que puede hacerle a Dios y al pastor también ya nosotros estamos interesados en cosas materiales nada ya y había hablado de mi hijo que también es pastor de una muchacha que trabajaba y la sacó la sacó porque ya no estaba claro no la sacó directamente sino que le hizo a su hermano mundano porque tu hermana está de sirvienta en la casa del pastor tan linda que tu hermana debe estar en una oficina ganando buena plata aleluya que a mi imagínese un miembro de la iglesia pide usted la cosecha como va a hablar así como va a hablar así aleluya que cosa es eso hipocresía ama a Dios pero de su boca para fuera eso las malas conversaciones y ya y una vez me contó voy a seguir hablando me dice pastor me han asaltado saliendo de la iglesia me asaltaron por aquí le pararon en su carro y le dijeron donde está la plata dame la plata yo no tengo plata la plata de la iglesia tú la estás llevando yo no estoy llevando nada dado la plata y le quitaron el carro y para que no le quiten el carro la llave las tiró por el zampón por ese dren y ahí ¿por qué le dice dame la plata? porque él mismo con su boca había hablado al hermano al hermano de esta joven le había enseñado un maletín lleno y dicen mira este maletín aquí hay plata me la ha dado la iglesia apenas con la cosecha para depositarla al banco aleluya hay que ser bien tarado para volar así y decir esto tiene plata pero yo mismo me estoy hundiendo puede ser esa misma persona o otra persona que también le ha dicho y escuchó un delincuente todo ya dice ah este es el que trae la plata y ahora le doy la razón a los que le han saltado porque él mismo dice pues mira esta es plata la iglesia pide botar la cosecha me la ha dado para depositarla al banco yo no le he dado plata nunca ni a nadie le doy plata para que deposite ahora señor al único que le doy plata pues al tesorero al secretario nada más ya él sabe cómo va y deposita al banco si se deposita ahora señor que vive y por eso lo asaltaron porque habla cosas que no debe hablar y aquí que dice que hay cristianos que hablan que malas conversaciones nunca hable usted malas conversaciones nunca hable dígale cuando se muere el pastor quien va a reemplazar usted olvídese de eso de repente se muere usted y el pastor sigue adelante que vive ya dije como un niño piense como un niño dije que Dios haga las cosas si no le va a suceder lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel Samuel estaba anciano y sus hijos en malos caminos y los judíos le dijeron sabes que Samuel tú ya te vas a morir y tus hijos están en malos caminos y quien nos va a gobernar porque era los ancianos que gobernaban el pueblo y levántanos un rey para que nos gobierne y Samuel como siervo de Dios dobló su rodilla y oró a Dios y le dijo señor Israel me ha pedido que le levante un rey porque yo estoy viejo y mis hijos están malos caminos y Dios le dice a Samuel haz lo que te han dicho porque no te han desechado así a ti si no me han desechado a mí si ellos saben que tú estás viejo ya te vas a morir porque no oraron a mí en otras palabras usted cree que el pastor se va a morir ore a Dios señor cuando se muere el pastor Córdoba quien nos va a dirigir ten misericordia y punto pero no esté pensando que levántanos rey que levántanos a esto que vive porque ahí el diablo te va a engañar y hasta ahora los tiene engañar por ese por ese detalle que vive no se piensa mal ni se habla mal no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas yo desde que me convertí al evangelio yo escucho a miembros de la iglesia donde se encuentran hablando cosas que no deben hablar yo pues le decía adiós sabor adiós sabor los hermanos conversaban no tenía que hablar y se podía hablar del presidente de la obra cuando el misionero se muera quien lo irá a reemplazar yo escuché esa conversación de unos colaboradores que te interesa a ti quien lo reemplaza eres chismoso que te pasa aleluya y yo este yo le dije lo que dice acá sabes que dice la palabra de Dios no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costó no les gustó va el hermano Córdoba todo es la Biblia todo es la Biblia todo es la Biblia pues porque la Biblia dice el que habla y habla conforme lo que está escrito en la Biblia en la palabra de Dios usted para usted también todo es la Biblia el que lo critique el diablo no importa a mí me criticaron por eso ni me acomplejo nada porque yo no soy acomplejado primeramente yo tengo personalidad y a su nombre a su nombre y en el versículo 34 que dice velar debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra no digo algunos no conocen a Dios esos 20 que no conocen a Dios creen que bautizarse es creer en Jesucristo y bautizarse en el versículo antes sí porque antes el pecado no es como ahora pues antes sí se bautizaba se creía en Jesucristo y se bautizaba por ahí se bautizó un eunuco y a eso no tenían que ni decirle aparta desde el adulterio y la rebonicación nada porque era eunuco y él creyó en el Señor Jesucristo y Felipe lo bautizó ya y se fue gozoso pero de estos tiempos hay tanta maldad pues en esos tiempos no había celular muchas cosas no había no había tanto pecado si había pecado pero no demasiado como ahora ahora el pecado está por todos lugares mujeres corrompidas que se han convertido en varones en el Congreso hay una mujer que es marido de otra mujer sabe usted eso y ahora quiere postular para la presidencia del Congreso mire que vergüenza que asquerosidad que asquerosidad que vergüenza pero el hielo es astuto les ha hecho perder la vergüenza antes los homosexuales tenían vergüenza al menos se escondían de su familia que no lo descubran ahora el homosexual lo divulga y lo pasa por la televisión como si fuera una cosa buena todo eso que pasa por la televisión son igualitos ignorantes ciegos inmunos acá no somos ni ciegos ni inmunos por eso le decimos que se arrepienten o se van para el infierno y a su nombre a su nombre ahora señor mujer que usa pantalón cuando la Biblia condena dice la Biblia de la historia en el nombre 225 la mujer no debe vestir traje de hombre el traje de hombre es el pantalón el traje de la mujer es el vestido la pollera el IVA predique hace un mes y hablé a Baluarte que como mujer no debe usar pantalón y gracias a Dios ya no tiene ese pantalón ¿por qué? porque no se escucha pues ellos no se escuchan más que usted todavía ¿y sabe por qué no se escuchan? porque ahí tenemos cada otra división que pasamos música mundana y esa música es la que ellos escuchan escuchan la música viene el programa y se escuchan y como ha escuchado y algunas cosas la obedecen ya su nombre ya reprende al sabio y te amará Baluarte ya no usa pantalón desde que yo hablé ya no usa pantalón si usaba pantalón pero ahora ya no también con su falda con su vestido aleluya lo único que falta es que acepte a Jesucristo de repente me está escuchando ahorita acepta a Jesucristo y sálvate bienaventurada nación cuyo Dios es Jehová que hizo los cielos y la tierra conviértete a Cristo todo el palacio y gobierno y sálvate gloria al Señor entonces gloria al Señor aquí la palabra de Dios dice primero las malas conversaciones después dice vela debidamente cuida porque alguno no conoce a Dios es el que peca no vela no cuida y peca y mata su alma y Pablo dice para vergüenza vuestra lo digo los que pecan no conoce a Dios hay otros que pecan con contienda tampoco conoce a Dios la Biblia dice que hay algunos que predican por contienda o por envidia aquí no predicamos ni por contienda ni por envidia sino por amor a las almas perdidas gloria al Señor y a su nombre a su nombre usted lo predica también por contienda ya si no predica porque usted ama a Dios y quiere ser salvo y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces la palabra de Dios nos habla por eso hay que leer la palabra de Dios para enfrentarnos para saber que debemos de hacer y que no debemos de hacer porque hay cosas que si podemos hacer por ejemplo escuchar música porque pasamos música por la calle de radiovisión si es la calle de Dios porque la Biblia no condena que escuche música ya usted quiere escuchar música usted escuche lo que quiera y como dice que es el Evangelio el diablo le está acusando dile diablo a donde dice que no debe escuchar música a donde dice que la música es pecado no es pecado ahora Señor o como los otros escuchan alabanzas las alabanzas para quien son para quien son las alabanzas y cuando usted las escuche aleluya yo no escucho alabanzas yo escucho el programa si yo no tengo cacete de alabanzas porque la alabanza no es para mí yo no soy el diablo el diablo le robó la alabanza la alabanza es para Dios ya y yo canto alabanza para para Dios ni para usted ni para mí sino para Dios la otra música es para el que quiere escucharla ya quiere escuchar música la puede escuchar no quiere escuchar música mejor todavía pero no es pecado a ver que me diga un pastor a donde dice que es pecado a donde incluso hay cantantes que si hablan de Dios hablan de Dios ya uno dice que Dios está llorando viendo tanto pecado en la tierra tiene razón la diferencia está que esa persona que canta está sin el Espíritu Santo si no entiende el Espíritu del mundo así de sencillo pero habla de Dios ya que es música pues es mundana que nosotros estamos en el mundo ¿a dónde estamos? en un desierto estamos en el mundo ya la comida también del mundo es prohibido comer prohibido comer no ahí se habla la Biblia ten cuidado con la gula cuando veas que los días se acercan la gula es comer mucho ya usted come mucho procure comer los mar como dice Gigi Avila no comas para vivir como dice no vivas para comer sino come para vivir para que te mantengas vivo pero no vivas para estar come 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 y dice el coco no lo mastica bien el alimento aleluya que entonces la comida la comida podemos decir porque la Biblia dice aquí ten cuidado con la gula la gula la gula la gula es comer mucho se llama gula pero de la música no dice nada por eso que nosotros ponemos música no en el programa de Dios porque el programa de Dios es santo separamos el programa de Dios con el programa del del mundo quien vive a su nombre hay que saber vivir en esta tierra ya como cristiano usted puede vivir como cristiano una vida feliz ya usted cree la Biblia hace la Biblia la Biblia se va a cumplir en usted que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para para bien los que aman a Dios y que hacen los que aman a Dios se van a ir con su tenedor aleluya y que hacen los que aman a Dios a ver San Juan 14 23 gloria al Señor siempre se le cae el tenedor tenedor no se que con cuchillo de cocina aleluya quien vive a ver que dice San Juan 14 23 usted hace eso usted es una de esas personas que todas las cosas le van a ayudar para para bien a su nombre a su nombre si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para para bien y a su nombre que dice San Juan 14 23 14 23 repítalo repítalo ¿se da cuenta? es la iglesia que Jesús va a ir rebantar una que está que es la morada de Dios y eso somos nosotros morada de Dios por eso usted que se bautizó ora por el enfermo Dios que es su morada allí con usted lo va a sanar al enfermo así de sencillo el señor del versículo 12 que dice de San Juan 14 de cierto de cierto digo el que en mí cree las palabras las obras que yo hago él también las hará las obras que yo hago él también las va a hacer y las va a hacer mayores que yo porque yo voy al par dice así o no porque yo voy al par ¿se ha ido al par o no se ha ido al par él se ha ido al cielo y va a venir dentro del par yo voy al par y todo lo que pide es al par en mi nombre orando yo lo voy a hacer y Dios no pide por si acaso puede ser que donde es los milagros porque esa es la promesa esos son los frutos eso se llama que una persona está con Dios guardando sus mandamientos yo me voy a esta iglesia porque en esta iglesia hay milagros que los hace Dios porque esos están guardando los mandamientos y vamos a orar para que los sigan guardando para que sigan orando por nosotros y sigamos andando y a su nombre el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morar en el versículo en el capítulo 14 de 1 al 3 ahí mismo ¿qué dice? ahí es la de su venida ¿qué dice ahí? ya me va hoy yo empecé predicar 5 minutos y ya estoy creo que como media hora ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? San Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 gloria al Señor oyente la iglesia está leyendo la palabra de Dios dice así no se turbe vuestro corazón creéis en Dios también creen bien y si usted cree en Jesucristo también crea en el que el Señor Jesucristo ha puesto usted lo está viendo el pastor Córdoba y por su fruto se conoce el árbol el otro ¿qué dice? en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar ¿qué? lugar la ciudad celestial donde vamos a morir a vivir eternamente en calles de oro y mar de cristal la nueva Jerusalén y si me fui y yo preparé el lugar vendré otra vez y tomaré a mí mismo a mí mismo ¿por qué dice a mí mismo? el que me ama y mi padre y vendremos a él ¿se da cuenta lo que somos? somos nosotros santos de Dios morada de Dios por eso nosotros podemos decir igualito que Pablo si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? ahora Señor nosotros tenemos para vencer al diablo las 24 horas porque para eso nos ha puesto Dios aquí en esta iglesia aquí te quito los días ahí batalla con el diablo ahora Señor diablo se desespera pero ¿qué vamos a hacer? aleluya aquí tenemos lucha pero hay que armarlo de la armadura de Dios para resistir al diablo al diablo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades huestes satánicas de maldad en las regiones celestiales y a esas huestes solamente las vence Dios a través de nuestras oraciones nosotros oramos y los demonios comienzan a caer y a su nombre a su nombre ahora en Romanos 8 28 que dice así y sabemos que a los que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien estes a los que conforme a su propósito son llamados oración que me ven oración agarrense esas promesas agarrense esas promesas que vamos a tener prueba la vamos a tener que vamos a ser probados vamos a ser probados que usted va a cosechar lo que sembró lo va a cosechar Juan Bautista Elías que ese Elías sembró lo cosechó pero él va a venir en estos tiempos no va a venir con la cabeza en un plato él va a venir con la cabeza normal sano y curado porque Dios tiene poder para sanarnos pero el diablo no te sana nadie por eso usted no le sirva al diablo sírvale a Dios al que le puede sanar al que le puede resucitar al que le puede pegar la oreja o el cuello cuando se lo corten quien vive el anticristo va a cortar el cuello las almas decapitadas van a ser presentadas en la presencia de Dios las almas decapitadas y van a reinar mil años eso es que no se deja marcar nosotros vamos a estar allí nosotros vamos a volar vamos a volar en las nubes que a mí me vean nos vamos con Cristo Jesús Cristo todavía no viene y queremos irnos con Cristo para eso el Señor quiere que nos alistemos para irnos aliste usted su maleta ya gloria al Señor y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme a su voluntad son llamados ahora van a pasar la cena ahora subirle San Juan capítulo 6 ahí vamos a hablar de la cena gloria al Señor aquí en el capítulo 6 también nos habla de las palabras duras del Señor Jesús con las palabras duras se fueron algunos aleluya y Jesús le dice a su discípulo usted también quiere que Dios no obliga a nadie yo tampoco obligo a nadie porque yo soy un siervo de Dios discípulo del Señor Jesucristo que a mí me vean a su nombre en San Juan capítulo 6 versículo 47 adelante vamos a hablar de la cena que va a pasar hoy día y sea como el niño de la malicia no sea como los escribas los los como se llaman estos fariseos ya encontraron y lea la Biblia ore a Dios para que se le quede grabada acá y que usted cuando converse sin Biblia usted conversa lo que dice la Biblia es lo que hago yo yo le voy con verso lo que la Biblia dice me voy al extranjero converso lo que la Biblia dice me voy a Estados Unidos converso lo que la Biblia dice no me creen que yo me voy a Estados Unidos a tomar fotos por ahí no yo converso las cosas de Dios claro de paso conocer pero también hablo abro mi boca ya yo me he ido a Francia y predicado y Dios ha hecho milagros ya Dios ha hecho milagros su francés no hablaba nada nada y suciente dándole ayuda de las tarjetas que tenemos que las plantas las harán crecer ya yo vengo del Perú y allá me estaba yendo tenía que cobrar una cosa pues que había dejado ahí pues si tomo agua si tomo gaseosa entonces quedaba como garantía para ir de esa plata cobrarse y si no consumía me la devolvían a la hora que me voy entonces ya me estaba yendo mi hijo estaba en la puerta allá al lado del taxi con las maletas entonces yo voy a una oficina y el francés no hablaba francés nada y ya entonces este pide un entrépeto pero mientras pide el entrépeto yo saco una tarjeta le dije yo soy del Perú así se comienza a predicar al extranjero yo soy peruano soy pastor evangélico y te dejo una tarjeta para que nos veas en la página web y la agarró la miró y la puso en su mesa y por ahí pasa una que entendía este español entonces yo le hablaba a la persona porque estaba ahí en la oficina que quería recoger por el señor lo que había dejado y ya entonces ya la la mujer le hizo entender porque entonces después me saqué un papelito creo que había tomado mi hijo había tomado un agua entonces esa agua tenía que pagarla y descontarla me pasó papel todo escrito así si le dije así es así es o se casan los nombres en todo el mundo son iguales lo único es que el idioma así cambia ya pero los nombres no el uno así como es acá es en todo el mundo el dos así como es acá en todo el mundo es dos ahí no hay problemas el problema está en el en el hablar uno decimos acá allá nos dice uno cada idioma tiene su cada país tiene su idioma entonces me dio un papelito ahí con los números y le dije así ya me dio mi vuelta estaba yo guardando ahí sencillito y agarra tarjetita así y ahí en mi frente me dice ahora voy a ver cadena de radio y visión página tal y tal y tal y también iglesia aprende a contar a cosas página tal y tal y la voltea y la lee estaba en español y yo me quedé maravillado pues si no hablaba español y como la leyó ahora señor porque ya Dios ahí le abrió la boca para que hable pues español los idiomas son de Dios sabe usted o no y a otro día le voy a preguntar a ver y a donde nacen los idiomas alguien sabe de los que se ha bautizado sabe ya donde nacen los idiomas antes había un solo idioma pero por causa del pecado Dios confundió las lenguas de los pecadores y ahí los confunde haciéndolos hablar una lengua diferente para que no se entiendan como no se entendieron unos para allá otros para el otro el otro para otro el otro para otro y ahí se crean los continentes ya va a ver la de su Biblia a donde está eso ya y usted no diga nada porque no le he preguntado usted que está aquí va a ver a donde y otro día le voy a preguntar usted ya levanta la mano en tal parte el pastor dice ya que vive a su nombre los idiomas son de Dios ya antes había un solo idioma ahora hay tantos idiomas ¿por qué? por el pecado pero Dios conoce todos esos idiomas y al que quiere hacerlo escuchar lo hace escuchar oye es para ti me hablan en su idioma yo les escucho y yo les hablo en mi idioma y me escuchan me escuchan yo prehico y la gente me sigue ahí en Suiza estaba esperando unos carros con mi hijo ahí para irnos a Italia y comenzé a aprender a hablar de Dios en mi idioma y todos los que estaban sentados así esperando los buses que se iban a diferentes países estaba escucha y escucha salí un poquito más afuera porque ya me rodearon igualito se llenó hasta que vino el carro a las 3 de la mañana para irnos a Italia y nos fuimos y a su nombre pero te escuchan basta que digan Dios ellos saben que cosa es Dios ya o les señalas ellos saben ya y como hablas otro idioma les interesa porque también quieren aprender que vivan jóvenes adultos ancianos hombres mujeres ahí escuchando la palabra de Dios aleluya hasta que nos fuimos ya una vez que nos fuimos nos fuimos a Italia ya inmediatamente nos regresamos que a mí para serles sinceros no me gustó Italia nada 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 para Italia dejó de la victoria dejó de la victoria aleluya al menos la victoria no hay tantos bendigos no hay tanta basura allá hay bendigos y basura quieren sentarte en una banca así que ahí es en la calle ahí está el bendigo en una banca o en la otra está la basura que terrible Italia aleluya esto es a un restaurante que os ve la pared del baño color marrón oscuro esos colores utilizan allá el guinda oscuro marrón oscuro o naranja oscuro que a mí me no me gustó iba a regresar a las seis le dije a mi hijo no me diste con mi hijo creen que también que fui con Kim con mi hija con mi hija sí para ir a comer yo no sabía qué comer tenía que pedir unos tallarines con 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 como se llama con tomate nada más ya mi hija se pidió un pollo oye te vas a comer un pollo le dije sí papá pues ya vas a ver el pollo ella sabía porque ella vivía allí ya vas a ver el pollo ya y cuando viene con el pollo era igualito que una tortola usted conoce la tortola más chiquito que la paloma es el pollo que hace gallina y era pollo al horno pero un pollito bien chiquito bien chiquitito aleluya para qué voy a pedir eso no 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 prefiero tallarines con tomate y sal y punto y no le eches otra cosa le dije a la que cocina que me iba aleluya entonces no me gustó nada 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 me regresé inmediatamente ya su nombre ya ¿a dónde estamos? San Juan capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 47 ya ya encontraron ¿no? ya dice así aleluya de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna vida eterna vida eterna ¿quién? el que cree en el Señor Jesucristo ¿cuál fue la pregunta del rey? ¿se acuerdan? ¿por qué se bautiza usted? porque creo en el Jesucristo creo en el evangelio y aquí dice de cierto de cierto digo el que en mí cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron ya Jesús dice que es el pan de vida ¿sí? ya Jesús dice que los judíos comieron el maná en el desierto y y murieron ¿de a dónde cree usted que es ese maná? ¿de a dónde se bajaba? ¿hay algún huerto por acá por las nubes? ese maná venía del cielo no era un maná que 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 lo sembraban ellos o nada era ese maná venía del cielo y los judíos los únicos que tenían que recogerlo venía del cielo pero murieron solamente era para saciar el hambre de la carne pero este pan gloria al Señor el pan que dice Jesucristo que es el este maná es para vida eterna no solamente para vivir el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios y a su nombre vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera pastor pero yo me voy a morir el que el que está en Cristo Jesús no se muere sino duerme ¿hasta cuándo duerme? hasta que venga Jesucristo así es así es como si usted se acostara en una cama y despierta cuando Jesús viene y sabe el tiempo que pasó y ni pesadilla le va a dar tampoco cuando dormimos así normal nos da pesadilla ¿si o no? tiene sueños ¿cuántos tiene sueños? levanta la mano ya pero cuando está muerto ya no te ni pesadilla ni sueña nada porque ya está muerto ya y cuando vas te das cuenta viene el Señor Jesús pueden pasar hasta mil años viene Jesús y te vas como si te hubieras recién te hubieras quedado dormido es lo que Jesús dice ahora Señor dice de cierto de cierto ¿de dónde estamos? cuento en el 50 y en el 50 este es el pan que descendió del cielo para que el que él coma no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo del si alguno comiera este pan y vivir si alguno comiera este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo ahí sí que todo a los judíos para nosotros no porque debemos de ser como niños en la malicia ¿ya? gloria al Señor en el versículo 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? claro al malicioso va a pensar que Jesús le va a dar su carne porque él está hablando así pero el Señor dice mis pensamientos no son tus pensamientos mis pensamientos son más altos que los cielos nosotros tenemos pensamientos carnales mortales pensamientos de Dios no sé eso por eso Jesús nos pide a nosotros que seamos como niños en la malicia ¿ya es su nombre? los judíos hablaban así porque tenían malas conversaciones erraban ¿cómo puede estar a comer su carne? no hablaban sino pensaban de ver versículo 53 Jesús le dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tienes vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le voy a resucitar en el día posterior es lo que va a recibir hoy día vida eterna a través de la cena ahí está el pan cualquiera se come un pedazo de ese pan no pasa nada después de la oración del pastor ese pan ya no es pan sino el cuerpo de Jesucristo el vino que es vino que se acaba de la uva ya no va a ser vino sino va a ser la sangre del Señor Jesucristo usted cree que Dios tiene poder para convertirla así o no gloria al Señor que me vean ahí está la mesa gloria al Señor dice aleluya en el versículo cincuenta y cuatro dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día y puede comer la cena en pecado y si come la cena en pecado son tres cosas tres como a David que le dijo escoge tres castigos uno de ellos así también usted come cena habiendo pecado y teniendo oculto el pecado tres cosas tres cosas escoja enfriamiento espiritual que es peligrosísimo enfermedad no es tan peligroso solamente te duele tu carne o muerte a ver ya no dice muerte sino duerme dice duerme quiere decir que se murió ¿por qué? porque pasó cena indebidamente ¿cuáles las tres cosas escoge usted? aleluya ninguna para que no escoja ninguna anda pórtese bien y coma la cena dignamente es para que come la cena indignamente sin discernir el cuerpo del señor ya se muere pero no se muere para ser condenado con el mono sino se muere para vida eterna ahora al señor que me vean Judas no se salvó él no comió cena él no comió cena pues en caso otro día lo vamos a ver y ojalá lea usted la vida y la encuentre si la encuentre ya de repente le doy para que pase un examen y sea colaborador ya sea colaborador del lado de Dios y así va ascendiendo ascendiendo hasta que el señor lo llame para pastor eso ya lo llama el señor que me vean dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo recitaré en el día posterior porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida permanece yo en él una vez más mire que la cena es muy importante para que usted se siga manteniendo en el cuerpo de Jesucristo el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en él ya su nombre ahora aquí no se sabe como se come la carne pero en San Lucas si se sabe ahora subirles a Lucas capítulo 22 versículo 19 y 20 gloria al señor ya bueno